Compra juegos en G2S, donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto, utilizando el código de descuento AKIM ¿Eh? ¿Qué onda ratos? ¿Cómo están? ¿Por qué están los juegos en el día de hoy? El día de hoy estamos a partir de UHC, UHC México, raza A lo mejor lo dividimos en episodios porque va a estar bien largo este UHC México El día de hoy vamos a jugar un UHC de puro streamer mamalón Este, vamos a estar jugando un UHC en compañía del compañero Juan Juega Juegos Que tenemos por este lado que está muteado, no se mutea verdad, entonces no lo puedo presentar Pero aquí lo tenemos, básicamente raza este UHC es un UHC bastante especial Son puros streamers mexicanos, ahí como ven aquí en el chat UHC México te damos inicios, ok, perfecto Entonces gente, es un UHC sumamente largo, se va a dividir como en episodios posiblemente Ya que... Puedo wey Estoy explicando las reglas wey A ver, explica wey Ok wey, pues mira, te explico el pedo maestro A ver, a ver, déjame ver la cabeza Este... Ándale pendejo las reglas Ah, sí wey, claro que sí wey Eh, es un UHC que va a durar 3 horas wey, no sé si ya sabías wey Ah, sí, estaba escuchando eso wey Pinche wey que lo hizo sin nada que hacer Ya, sí, creo que no tiene nada que hacer wey 3 horas raza, 3 horas vamos a ver esta No escuchaste su voz wey, yo creo que no tiene nada que hacer Sí wey, se escuchaba wey como que no tiene nada que hacer Y bueno, como les estaba contando gente, en lo que reinicio el Minecraft Este es un UHC que va a durar un chingo 3 horas wey, como la ves, como la ves Juan, 3 horas Si esta cabrón no, 3 horas Recolectando materiales wey, si en... Pero eh... Media hora ya estoy full diamante wey Yo también wey Y aquí nos salen manzanas wey ¿Dónde te fuiste Juan? Aquí a agarrar comida y caña wey Perfecto, bueno gente, estamos en UHC en la 1.15.2 ¿Quién hace UHC en esta pinche versión? Esa sí wey también Nomás estos cabrones, ya se les ocurre Encontré una... ¿Cómo se llama wey? Una de estas wey, ya sabes, de estas del de este wey ¿Una mina? No, una... ¿Mineshaft? ¿Mineshaft? Sí, ¿Mineshaft? No Ya tan rápido ¿Cómo se llama las que son minas? ¿Abajo? Una Rabin No, una mina wey Que tiene carruselos Una Rabin, pendeja No, una Rabin es una apertura en el medio wey Entonces sí una mancha Sí una mancha fue Así es en efecto No manches, nos tenemos que hacer horno wey Cocinar todo wey Sí wey Oye, no hay ninguna pinche manzana No me la puedo creer Yo ya me bajé a mina wey Es que son tres horas también Sí, hay chance, hay chance No, pues no hay nada en esta mancha Nomás esta la araña que va a llevar Creo que... Creo que lo hizo de tres horas Porque en la 1.15 Está bien que van a encontrar diamantes Creo, no sé Yo tengo un survival en esta versión Y tres episodios me costó encontrar diamantes Guacho Yo también tengo un survival Y en el primer episodio encontré diamantes Voy a superficie Una manzana tengo wey ¡Chíngate esa! Wey, no encuentro nada Ya voy a su superficie Por ejemplo, manzanas wey No hay nada en estas minas Literal Te digo wey Que las minas de esta versión Están... Ni es más leches wey Va a morir wey No mames aquí No, no es cierto No es cierto Pero ya me voy de aquí Porque si me voy a morir wey Me llevan quitando cuatro corazones No puedo creer hermano Estás dejando mal al Team Cilantro Perdón wey Somos vloggers wey Wey, aquí acabo de ver una pinche mina No wey Ahora sí estoy muerto wey No mames Alberto Yo voy a hacer tres horas aquí como tonto No mames No sé qué hacer wey No sé qué hacer ¿Qué hago wey? Ya estoy muerto raza Es que tengo el esqueleto aquí arriba wey Estoy muerto wey Tengo cuatro corazones nada más wey Están muy traigar aquí los mobs en esta versión wey Voy a ir haciendo todo lo que pueda llevar armadura Está cabrón ¿Cómo se hace un... Como una Y me acuerdo ¿Qué cosa tonto? El... Yo si no soy vlogger wey Yo sí te puedo ayudar El escudo wey Ah, está bien difícil wey No te vas a acordar wey Como una Y según yo Pues ahí checa tonto Ya te dicen los craftes en esta versión Ah, qué pendejo Sí es cierto Tengo que crear una Y wey No me salía wey Tenemos escudo banda Lo peor es que me hace falta un chingo de vida ahora Ok Casquito Vámonos recio Amigo Juan Acuérdate que en esta versión Hace más daño a la hacha Para matar mobs wey Entonces me hago un hacha para pelear No, pero nomás para los mobs wey O no sé Ah Cuidado que cuando minas para abajo Ya puedes minar cuatro bloques wey Y ahora sí te hace daño Ah, ¿neta wey? Sí, pendejo Eso no me lo sabía wey Necesito manzanas para agarrar manzanas de oro wey Pero estos árboles Necesito un pantano wey Sería un pantano Los árboles blancos no me dan buena espina para manzanas Casi no dan, ¿verdad wey? ¿Qué cosa? Los árboles de madera blanca wey es lo mismo No wey, no dan Y todo de los otros árboles wey ¿De cuáles cabrón? De los que siguen manzanas wey Yo ya miné hasta de esos y nada wey Nada de manzanas Pues voy a quitar de estos de los blancos wey Nada más una llevo wey Con... Y ya llevo como... Cuatro stacks de madera Wey, no... Eh, eh, eh Escucho el agua pero no se unta A la hora empieza el pvp wey ¿A la una hora? Van a hacer focus wey Sí wey Wey, no salen ninguna manzana wey Te estoy diciendo wey Me voy a morir aquí, me voy a morir No Juan, no, no Juan Me voy a morir wey No macho, Juan Dime que si salen manzanas wey ¿Cómo se hacía el escudo wey? Ya no hiciste... Ya wey Como una Y wey De pura madera Con un hierro en el centro de arriba De la hilera de arriba Pero la Y... O sea, como que cubres todo el... La tela de crafteo de madera Menos las dos esquinas de abajo Y arriba... Ya, ya, ya Eso es todo wey Yo soy un perfecto explicando wey De nada wey, de nada Sí wey Te mamaste wey Muchas gracias No sé librito wey No, no, con tu explicación wey ¿Entonces manzanas? No wey, no sale en ningún lado wey Me estoy hartando wey Me estoy hartando wey Me estoy hartando Ayuda, 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 ayuda Tranquilo wey, tranquilo wey Tranquilo wey, tranquilo No wey, es que no se puede wey Esto que es una bruja wey El 71 Estos son árboles de roble No, este es abeto wey Este es el roble, no raza Sí, de roble Quiero hacer las manzanas wey Tengo una perla wey Tengo una perla Eso es todo wey Ey wey, si vamos a matar al dragón wey ¿Quieres que se enojen? No wey, no tiene nada de malo En las reglas no decía No mates al dragón Eso sí wey Sí wey, estos son las manzanas wey Ya tengo tres Aparte no escuchaste la voz del organizador wey Le tienes miedo Sí wey Qué más árboles de estos wey Unas 15 manzanitas Me vendrían de lujo wey ¿Sigues consiguiendo manzanas? Así es esta vida hoy en día wey No hay de otra wey Te digo No tengo vida wey No tengo nada de vida wey Tengo tres corazones y medio Ya tengo seis manzanas wey Híjoles Uf Buenísimo que soy wey Como me la jugué chaval ¿Me encontraste caña Juan? Sí ¿Neta? Ya vi caña, ya vi caña wey Pues que no tengo comida wey Tengo un stack de caña Pero no tengo nada de manzana Ni de cuero Tengo mitad de vida Y nada más una manzana dorada wey Yo tengo tres corazones y medio wey Te digas de hace rato Hola wey Ay no mames Juan No mames wey Estoy diciendo que tengo Tres corazones y medio wey Perdón wey El instinto de venado Te mamas cabrón ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde vas? Acá wey Para correr de ti Somos team wey Vámonos juntos ¿Dónde andas wey? Es que me vas a pegar Vamos a minar wey ¿A dónde vamos wey? ¿A dónde vamos wey? ¿A dónde vamos wey? A minar wey A minar wey Es que aquí no hay No cambia de bioma esta madre wey No, solo uno va Sí wey O son árboles blancos O árboles acá oscuros de eso Es que estamos con una isla ¿no wey? Sí ¿De cuánto es el mundo? Dos mil quinientos por dos mil quinientos Dicen A lo mejor no pongan mapa wey Mira lo que vamos a hacer Es irnos para allá wey En bote porque a lo mejor Allí hay pantano O un bioma mejor wey Wey es un bote hundido ¿no? El que tenemos a la derecha wey Sí Hay cofres ahí ¿no? Vente wey vente Es de dos el bote Ah si es de dos el bote va Sí te estoy diciendo Aquí wey Ah pues hay que agarrar Hay que agarrar Aquí a lo mejor Hay cosas buenas wey Pero cuidado con no agarse O los zombies malos Uy Libros y mapa el tesoro wey Hay que ir por el tesoro ¿Neta? Sí, 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 sí Sí, pero es que para encontrarlo Está bien difícil wey No, no está tan difícil wey Ya no había más cofres wey Eh pues tú agarraste uno y yo uno Son dos siempre Está por acá el tesoro wey Vamos, vamos, vamos Por acá está el tesoro wey Vamos, vamos por el tesoro Mira wey cañita wey Es que por allá no Cualquier caña cuenta No, 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 no No, 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 no En esta isla está el tesoro wey Aquí, aquí mérito Tú la puedes ver wey Solo vende que trae mapa La puede ver wey Por aquí wey Tú pícale por aquí Porque está bien difícil encontrarlo ¿Seguro? Deja tapo wey Porque no se pasa el agua wey Creo que va a estar aquí en el agua wey Me caga que esté en el agua ¿Ahí? Esto puede ser una pérdida de tiempo Porque es mucho tiempo para encontrarlo wey Así que No wey Pues donde está la Donde está la Donde está la X wey Ve wey Aquí se supone que estoy arriba Aquí wey Aquí supuestamente aquí Debe de estar el tesoro wey Entonces piquémoslo wey Yo me la juego wey Yo me la juego por el tiempo Perdón wey Perdón Perdón No wey Aquí ya no Ya no hay nada ¿No? Pues no Ya piqué para abajo y no Pues es que está hasta abajo no No, 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 no Debe de estar en las capas de arriba wey ¡Quítate! Mira, vete Agárralo Estamos justo aquí parados wey Ah, sí, vámonos wey Puedes hacer una pérdida de tiempo wey Ten wey, si lo quieres Llámonos a buscar oro wey No wey, pero es que Es que puede Puede convenir wey Tú, mira, vete adelantando para allá ¿Para dónde íbamos? Si yo busco esa madre Va, voy a Voy a minar wey Voy a hacer una mina aquí luego Luego wey Va Te late A ver Ay, ay, ay Es que me caga el tesoro Porque siempre es un cochinero Para encontrarlo wey Alguien tiene tips para encontrar el tesoro ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! ¿Seguro? ¡Oh, guau, 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 guau! ¿Qué había wey? Tenía cinco de oro Tres diamantes Siete esmeraldas ¿Neta? Sí wey Recógeme, recógeme, recógeme Entra, entra ¿Dónde te fuiste? No, aquí estoy, aquí estoy Aún nos vamos, nos vamos ¿A dónde wey? ¿Sabes para dónde íbamos no? A la derecha, por la derecha Sigue el mar wey, sigue el mar ¡A la derecha tonto! Uy, ya llegamos a Aquí, mira, aquí hay que talar ¿O no? Ya viste que hay aquí abajo wey ¿Qué wey? ¡Oh! ¿Qué es eso wey? Corre wey, corre, corre, corre Wey, no me espantes, Juan Oye, ¿qué hacía la manzana Que dijo el dom wey? ¿La manzana sabe qué? Ah, súper chetada wey Es como... Pero sí está de veras muy chetada Te das cinco corazones extra wey Que tienes una vida y media Ah, pero... Ya, ya, ya ¡Wey! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Una araña, una araña! ¡Una araña, una araña! Aguas que hay un zombie Les tengo miedo a las arañas wey Imagínate que te dé un espacio Por error wey, te mueres Nomás tengo dos corazones y medio cabrón Ya, cúrate cabrón No tengo con qué wey, nada ¿No tienes ni uno de oro? Tengo siete pepitas ¿Puedo hacer un... ¿Un y otro no? No Pues no wey Es que yo tengo siete de oro wey Te los daría Pero pues no te alcanza para nada Voy a minar wey Ah wey Con cuidado wey Con mucho cuidado wey Pero con cuidado wey Por favor wey Sí wey Una manzana wey ¿De cuántos pinches árboles? Yo tengo nueve wey ¿Nueve manzanas? Sí wey Ah, pues ya vi quién se las chingó todas No wey, se las agarre de otros árboles ¿Tu culo o qué? Ah, venme en directo entonces wey ¿Me compartes? Sí wey, vente wey Y le encontré una mina acá ¿Dónde estás? Ahí hice una mina al ladito donde estábamos wey Ah, se regeneraste la vida ¿Por qué? Porque ya se acabó el pacto de caballeros Pinche pendejo No dijo que pasaba eso Ah huevo Yo ya me gasté una manzana dorada de embalde wey Pinche baboso estás wey Menso eh Tom Sí pues Ah bro, tengo para hacernos caña ¿Quieres caña? Aquí nos gira en esta versión wey ¿Aquí qué? No sirve la caña en esta versión porque hay escudo No tanto O sea no vas a ponerte a combiar pues ¿Quieres un arco wey? Sí wey Wey, estos esqueletos son un pinche dolor de huevos Sí, machín Ya tengo otra vez mitad de vida No me diste manzanas tonto ¡Fue wey, ayuda! ¿Qué pasó? Oye, me das manzanas wey ¿Dónde estás wey? Voy a pedir tu ver Hay un montón de mobs wey A ver, presiona shift Ah ya Voy contigo Voy contigo, espérate Uy, orito lo que me hacía falta Bueno ya no da Tengo cuatro Oye, me das manzanas Ven Gracias Los encantamos y vamos al nether Ok Uy, diamantes perra Yo no encuentro nada wey Uno, dos, cinco diamantitos Uy, manzana de oro wey ¿La quieres? Tú Semillas de calabaza wey Las sembramos para Para las pociones ¿Poción de qué vas a hacer con calabaza pendejo? Hay una poción que se hace con calabaza no Diamante wey, por fin wey Uno nomás Chingate esa No se van a quedar pobres eh En este guache se vamos a spamear wey Sí wey, machín Uy, si no si hay más A huevo más diamante wey En capa 14 Sí, entonces aquí se genera más raro el diamante wey Malo que eres Oye, ya va a la mitad wey No tenemos nada ¿Vamos al nether o no? Yo tengo algo de diamantes vamos Puntas wey Entonces vamos al nether o no wey Sí wey, puntas Ah, pues ya tengo mesa en calabaza Tengo un underpin también wey A ver wey, súbete hasta arriba y vamos a verlo Voy No te enojas wey, sí No wey, es que ya estoy hasta la verga ¿Dónde vas a Kim? Voy Estoy en... Las digo Ahí voy wey Oye, ¿quién es? ¿Quién es cuero? No wey Yo tengo un stack de caña pero nada Es bueno Dame tus coordenadas wey Loco Wey 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 Es 700 2 Menos 2.040 2.014 Perdón ¿Dónde estás Juan? Dime tus cortos 700 no es 2.014 Aquí estoy contigo wey Aquí estoy contigo wey Ah, que puedo wey A ver, ahí está la mesa para que te cantes Y ahorita bajamos para otra vez para ir al nether ¿O qué? ¿O te cagas? No wey, no me cago wey Tengo 6 diamantes wey, ¿qué me hago wey? ¿Cuánto? Tengo 6 diamantes Puede hacerte bota y una espada Oye, ¿entonces qué pega más wey? ¿El hacha o la espada? No, para pelear ni sé wey ¿Tienes Junque wey? Sí, ahí está wey No lo estás viendo tonto A ver, así wey Voy a picar árboles en lo mientras wey Porque Tengo botas de diamante prote 2 wey ¿Qué opinas? Verde wey Y un arco poder 2 wey Yo también poder 2 Y tengo 40 flechas wey Yo tengo 25 flechas Me falta flint ¿Me llevo las cosas wey? No wey, yo me las llevo Te voy a poner a cocinar wey Yo estoy talando wey Para agarrarme las manzanas Me falta uno de oro Para hacer otra manzana wey ¿Tienes? Ey ¿Eh? No tienes uno de oro Te la tiraré tonto Gracias wey No, pues ni pegas wey Ay, no me acordaba de eso wey ¿Es neta wey? Sí wey, porque Pues nadie va a dormir Cuidado eh, cuidado ¿Vamos a minar o qué? ¿O al nether? Sí, ya unos para abajo ¡Me estás matando! Aquí baja, aquí baja, aquí baja Aquí vende, 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 vende ¿Dónde vamos? Ya para el tralobar más caro Abajo wey, a buscar obsidiana Lava Oh, lol Aquí hay alguien wey Pues creo que es la mina mía wey Pero vente conmigo acá hay obsidiana Oye, o no shiftees pues Lo estoy shifteando wey Me perdiste wey Acá estoy guardi Longman 2012 ha conseguido el progreso Cállate La cosa está que arde ¿Qué pedo con eso wey? Ya vente Screen over like Te am chatola ¿Eh? Screen over like ¿Cuánto puedes valerlo? Te am chat Juan me la pela Eh, 2000 wey ¿Escuchaste eso wey? Te am chat huevos A ver, dime algo Vente, güey, vente, vente pa' acá ¿Vos estás? Es neta, Juan Vente, güey Ponte a picar, güey, pa' hacer el portal No puedo picar obsidiana, güey Oh, qué la verdad No, tengo un pico de diamante, güey Tengo, ya te toca picar ¿Ahí? Es que mira, güey Ahí, ahí lava aquí, abajo Ah, pues sí, ¿verdad? Sí, pinche baboso No, güey, es que locura No hay lava, güey Pon ahí, falta, falta una obsidiana, güey, ponlo Dame mi pico, güey Ahí está, güey, aquí Órale, pendejo, ¿qué te pasa? ¿De qué, güey? Dame mi pico, idiota ¿Qué es ese, güey? Voy a decir la palabra, eh Ya, Juan, ya, güey, cálmate, güey No, güey, dame mi pico O vas a tener que hacer otras dos horas Así me gusta ¿Por qué es así, Juan? Porque quiero, güey Verga, güey, qué bueno es, Juan Señor, Juan, ¿qué hacemos? Hay que conseguir varas de blaze Y verruga Y aquí hubo alguien, güey ¿Sí? Pero aún hay blaze Cuidado, eh, porque los cerdos Puede que les hayan pegado y estén agresivos No, no están agresivos Alza arma Ajá, pero cuando nos veamos hay que pegarles Para los que entren Me está diciendo que hay gente en el nether, güey Nada más tengo 22 flechas, güey Yo tengo 30 en el nether ¡Unta madre! Si los sacó vuelvan a entrar ¿Quién habló, güey? No sé, güey, un ratón Sí, no me carga nada, güey ¿Qué pedo? Ahí está ¿Dónde estás, Juan? Aquí en el nether, güey, en la fortaleza Agarra glowstone, güey, para duplicar las flechas ¿Y cómo? Que alrededor de la flecha, güey Ah, no las conviertes, ¿no? Según yo también, pero no sé Híjole, es que sí ya viene gente, güey Y ya casi no hay blaze Nada más agarré una varita Oh, sí se duplican, güey ¿Cómo, güey? ¿Pero esa flecha no hace menos daño o qué? Cuatro, así como, pues alrededor de andola Sí se me duplicaron Ah, pero es flecha espectral, güey Pues sí, tonto ¿Sabes qué haces o no sabes qué haces o sea? Le pones como... ¡Órale, pendejo! Agarra a mi glowstone Ven, güey ¿Se supone que haces eso, güey? Este documentario ha hecho un desmadre ¿Eh? Eh, al personaje, o sea, al vato Lo ves a través de las paredes Después que le disparas con eso, güey Hay que buscar otra fortaleza, ¿no? Simón, güey Ya me caí, me morí, güey Ve, güey, ya se me olvidó Hacen el mismo daño a estas flechas Que estábamos haciendo, güey A mí me dijo la raza que sí, güey, no sé ¡Oh, pues, chingada madre! ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? No se enoje, Juan Ya perdí todo mi healing, güey Nada más llevo dos varitas de blaze Y el pedo también va a ser la verruga, güey Ocupamos otra fortaleza, sí o sí Queremos pociones Ya la busco, güey, en corto Ya, como lo veo, no nos queda de otra Más que hacernos pociones de fuerza Porque de armadura vamos de la mierda Sí, güey No creemos nada, güey Ya tengo verrugas Nada más ocupamos dos varas de blaze Tengo cuatro varitas de blaze Yo escucho blazes, güey, pero ¿Dónde están? Oye, quédate ahí, ¿no? Para que alguien se quede cerca del portal No son tal portal ya, güey Porque ahí quédate por eso De ahí sí me acuerdo De dónde estás Ponte a tragar o algo Pero ahí quédate, güey Escucho blazes, pero no sé dónde Son acá abajo Encontré más blazes, güey Tengo siete varas, güey No me dio ni una a este blaze Y nomás será uno, güey Ya tengo nueve, güey Ya con esas, no ¿Sirven de algo los slimes de lava, güey? Para pociones de resistencia al fuego Si quieres On task, güey Con estas madres de Arriba, donde me dijiste que me quedara Estoy arriba, güey Ya, ya encontré para dónde Para dónde queda la Portale Yo ya me voy, güey Yo ya tengo Put Que ya tengo todas las varas Ocupo conseguir healing otra vez, güey ¿Qué pasó, güey? No me digas que te moriste, güey Ya estoy en el portal, güey Ya vámonos No sé dónde está el portal, güey ¿Verdad, Scorts? 98 menos 220 Dame manzanas doradas, güey No tengo vida ¿No tienes manzanas rojas? Sí, güey A ver, ya vámonos porque Ocupamos las pociones ¿Por qué? Vámonos para arriba, para arriba Agarra redstone Redstone Y traes glowstone Tres nomás Está bien, está bien No los tires, eh O voy por más No, 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 así Nos alcanza para tres rondas De las nueve pociones De fuerza dos Perro, pocionero No serás tu brujo ¿Para qué más sirven Las varas de Blaze? Puedes agarrar arena, güey Por favor Tengo esta, güey El tema de Bachman Claro que sí, güey ¿Cuánto quieres de arena, güey? Un stack O medio ¿Y la arena, cabrón? Tengo, güey Un stack de arena, güey Oye, puedes picar árboles, güey Para manzanas rojas Sí, man, güey Es que no estás haciendo nada Está bien, güey No, mames Esto está regalado, cabrón Lo ganamos Sí, guacho ¿Cómo me dices, guacho, güey? Voy a comer una manzana dorada, güey Hace falta cuatro corazones y medio, güey Verde, guacho Con que Está bien con que vayamos así De la mierda en la armadura, güey Pero Ocupamos healing mínimo O healing o armadura, güey Yo quiero con un libro de Filo, güey Me hago mi espada filo Dos de diamante, güey ¿Con un libro de qué, güey? ¿Tienes libros, güey? ¿Libros? Me encantan Sí, cuatro libros tengo ¿Me das dos? ¿Puedes poner la mesa de encantamientos, güey? Fierro, güey Como anillo al dedo, bro Espada amante filo dos, güey A ver, dame la glowstone Tengo otro libro de prote, güey ¿Me pongo peta prote dos? ¿O lo quieres tú? No, pues también estaría chido, güey Pero pues como tú veas Venga, ya te lo di, güey Agarra esas tres pociones del otro stand, güey Eh... ¿Ya agarraste manzanas o no, Hugo? A ver si salieron Me desespera hacer pociones, loco ¿Por qué están en corto? Ah, no mames Aquí no hay manzana, güey No, loco Parece que En esta versión de Minecraft No, hay manzanas ¿What the fuck? Sí, es muerta, güey ¿Qué pedo con ese? ¿Qué? Me está atacando un zombie Un tritón, güey Este Zeus, güey Sí, un tritón Zeus me está aventando sus mamadas Es un tridente, güey Agarra algo ¿Se puede? Sí, güey No, güey Eso no se puede agarrar Ah, no se pueden agarrar No, pero ahí donde lo maté O sea, donde... Él se murió ahí Debe de haber soltado uno No, no saltó nada, güey Seguro ahí en el agua Sí Ocupo que vengas Para darte pociones, güey Tengo que conseguir manzanas, güey No sale ni una Mata la vaca, güey Para otro lío, güey ¿Tienes con qué hacerlo? Tengo un chico de caña No te digo No, medio cuero Pero tengo dos cueros yo Ahorita que salgan estas de velocidad Te doy y... Vamos a bajar por oro, ¿no? Pero me tomo manzanas primero, güey Toma, si quieres ve bajando Y yo me pongo las manzanas No, no, pero yo toco las manzanas Ahí por oro ¿De qué más? Ah, voy a hacer las de resistencia a fuego ya Por fin, güey Tengo ya manzanas, güey ¿Cuántas? Cinco A ver, ven, güey Para que agarras tus pociones ¿Cuánto lo tienes, güey? Cinco Aquí hay pociones en el... De las pociones y en el cofre Muerto Agarra todas Es mucha fuerza Para caída lenta No tenemos nada de heal, loco Y ahora sí voy a bajar por oro yo Voy contigo Tenemos seis manzanas Oh, lol Lol, lol, lol Ah Me hice daño, güey Uy, güey Como cinco creepers aquí, güey Jeje Vamos a encontrar horas ¿Qué pasó, Juan? ¿Qué pasó? Pues no encuentro oro Oh, una manzana dorada, lol ¡Ese es todo, lol! No puedo creer que no encuentre Ningún desgraciado oro, güey ¿Dónde está la mano encontrar más diamantes también, güey? Sí, no mames Si estamos lejicitos del 0-0, güey Mira, vamos haciendo stream mining cerca de 0-0, güey Ok Es que el oro está más difícil encontrarla en stream mining No, güey, yo siempre lo encuentro así Ay, ¿qué vienes a hacer a mi pinche vina, cabrón? A buscar contigo, güey Hacer stream mining para buscar oro, güey Encontro una minazza, güey Encontro diamantes, güey Me ayuda, Juan ¿Para qué, güey? Tengo muchos esqueletos aquí Andy, perro Voy, voy, voy Bueno, voy minando hacia allá Pero un chingo de esqueletos No sé qué hacer, güey Perdón, güey De repente me da la epilepsia ¿Qué tiro, güey? Chingada madre Ya voy, güey Chingada madre Como 10 esqueletos, güey Una pelota grandota, grandota Ahí vienen los clippers a chingar, güey No exploten, güey, por favor Tame mis llamantes ahí No, güey, por favor ¿Dónde estás, cabrón? No te veo No te encuentro Estoy en una... Hay mina, hay cueva, hay agua Hay todo, güey Ya, güey, qué bueno, güey Cuatro diamantes tengo, güey Ahorita la música ya arrasa Porque vas a poner esto intenso, eh Y encontré oro, güey Pues yo no sé qué tirar, güey ¿Qué tiro, güey? Te lo agarro por ti, güey Está bien Ah, qué buena mina, amigo Aquí vamos a conseguir el oro Que nos falta ¿De qué más oro, güey? Te lo agarro, güey Yo lo agarro, yo lo agarro Te lo cuido Qué amable eres, eh Uy, más orito, güey Ya con dos manzanas que tenga extra Ya, se la pelaron Me faltan dos de oro Para otra... Para dos manzanas... Para hacer... Eh, para hacer dos manzanas Va a hacer un guatotrop Si no me sale llabar y verga, güey ¡Ay, me sudó, güey! Hice un guatotrop Pero no lo que hiciste, güey Va a hacer un pico de diamante, güey No, aquí no seas tonto Tengo cuatro diamantes ¿Quién es otro pico de diamante? Pues dámelo, pasemos unas botas, güey ¿Tienes botas por ti o no? De hierro, güey Vete, pues Dime que eres tú, güey Sí, sí, soy yo ¡Órale, pendejo! ¡No corras! A ver, güey Tengo catorce de oro Pero... Me faltan dos para otra manzana ¿Quién es dos de oro? No, güey, te di todo mi oro Bueno, los tuviste rontos, todo Nomás tengo una manzana yo, güey No voy a poder sobrevivir con eso ¿Por qué no hiciste pociones de... Vida, güey? De regeneración Porque están prohibidas Uno de oro me falta, güey No me la creo, chaval ¿Cómo vas tú, güey? No sé, güey ¿Cómo como voy yo? Sí, pendejo No tengo oro, güey ¿No tienes healing? No Tengo nomás una manzana, güey ¿Dorada? Sí Tengo seis manzanas normales A ver, ¿qué me sirve, güey? Tranquilo, tranquilo, güey Tranquilo Esta madre está bien fácil, güey Grupo, pendejillo Ah, qué tontos Nos hubiéramos crafteado una manzana Con los cuatro diamantes Aquí hay cuatro diamantes y oro, güey Sí, cierto GG Ganamos, ya ganamos Eso ha estado perro Ay, nada más era uno Contré un poquillo de oro, güey Agárralo, agárralo todo En cortina Esta madre se gana, Alberto Imagínate dos horas cuarenta, güey Pa... Pa nada, güey Pa perder el UHC Da lo que se gana, güey Ya, güey, full diamante, güey ¿Neta? Sí, güey, yo te dije Ya me enojé, güey Me enojé, güey Pa que me des manzanas y acomodarnos de gil Estoy encontrando Encontré una mina increíble aquí, güey ¿Qué es esto, güey? Sí, güey, ya vente, por favor Caja de... Shulker, güey Ah, no mames, güey Lo que encontré ¿Qué, güey? Una caja donde puedes guardar cosas, güey Como una backpack ¡Lol! No, pues he hecho una de cada una, güey Pa que me ocupa tanto espacio aquí No, pues he hecho... Sí, pa que, pa que ¡Vente ya, pendejo! Oye, ocupo que me des manzanas rocas, güey ¡Ah, te mamas! ¿Y esta sale hacia la Torio, gente? ¿Dónde quieres que vaya? ¡No, pendejón! ¿Dónde escuchaste? Que la iban a dar Ah... ¿Dónde quieres que vaya, Juan? ¿Dónde estás? Dime tus cortes 644... Menos 1600 No, ay, quédate, quédate Yo voy contigo ahorita Pero voy a ocupar manzanas rocas, güey Porque tengo oro Pa hacer manzanas doradas Ya voy a subir, eh Tengo 20 de oro 21 de oro ¿Tú cuánto? Ni uno, güey No, seis nomás Sí, se gana Porque se gana este pedo, loco Tranquilo Confía en mí, güey Si la gana... Vayan haciendo sus apuestas, güey ¿Cuántos bits y la gano? Ven que voy a desperdiciar Tres horas de mi tiempo Y de su tiempo, banda No... Diamante, güey Verde, güey Sí, güey Ah, me sobran dos diamantes Yo encontré dos, mamás ¿Dónde estás, güey? Dime tus cortes En... ¿Dónde mismo, güey? 640 menos 1560, güey Vas a sacándome a 00 por cueva, güey Ya vete subiendo a la superficie Voy, güey No encontró oro, güey Pero dame tus cortes No hay pedo Pero dame tus cortes 658, 1485 Voy a ir subiendo en línea Digo, menos 1485 Ya vete subiendo, güey Te voy arriba, güey Y esos güey se tienen de la... Manzana chetadona, güey ¿Ya viste? Uy, se quitó toda la vida Oh, se están peleando, güey Están peleando, están peleando Están peleando, están peleando Y aquí ya te pasé Ya vente, güey Ocupo que te subas Porque ocupo las manzanas, güey Entendido Estoy hablando, güey ¿Qué pasó, güey? Que si ya vienes, cabrón Ya estoy subiendo, güey En línea recta, cabrón Uy, hijo de tu chingada ¿Montás, güey? Alárgate un techote 670 menos 1300 Y te comeme la última manzana que tengo, güey Tenemos para agarrar caballo, cabrón No vamos a pelear con nada Yo no, yo tiré mi esa cosa, güey Aquí estoy, aquí estoy A tu derecha Yo tiré mi montura, güey Muy bien, eh Muy bien Es que dije, no la vamos a usar, güey Dame las manzanas rojas, güey Las manzanas rojas, güey Las manzanas rojas Tengo, güey Tengo un poquito de oro Voy a poner a cocinar Las manzanas rojas, Alberto La tengo, güey Voy a comer la que tengo yo, güey Porque si yo no tengo nada de vida, eh O me espero No, es que sí tengo mitad de vida, güey Gracias, güey Toma Con esto lo hago, yo creo Sí, yo también En esta Y otra que surge ya Eh, ¿qué te falta, güey? ¿Nos dividimos armadura? Si quieres, güey Dame tu pantalón Si no, yo con esto aguanto, güey Dame tu pantalón, cabrón Caray, casi agresivo, Juan Oye, aquí tengo más plumas Y aquí hay Flynn Por si quieres No, ya vámonos, ya vámonos, ya vámonos Ya es hora, güey Vamos a llegar tarde a los vergasos ¿Tienes la...? ¿La qué, babotón? ¿La underperl? Sí, güey Dale, güey, así, fierro ¿No tienes diamantes? Este, dos, güey Ah, a ver, echa A ver si hacemos la manzana ¿Eran cuatro diamantes o...? Cuatro, güey ¿Manzana de oro en medio? Cuatro diamantes alrededor Ah, es manzana de oro en medio Ah, ya O sea, uno arriba, uno abajo y a los lados Fierro, güey, fierro Fierro, me la quedo yo Porque tengo menos vida Ojo que me dispararon Fue un arquero, güey Ándale, pues Bájate vida Sí, pues Sí, pues Primero, güey, espadame Acuérdate que tenemos flechas, güey Yo tengo un chingo Yo tengo mi arco poder dos, güey Yo me hice un poder tres, güey Ya está Me salvé, güey ¿Por qué no me hiciste que había un hoyo, güey? No es que llevaba el agua en la mano, güey Hice waterdrop, güey Verde, güey No te digo, pues Creo que el 0-0 queda En una isla de hielo, ¿no? Así que tenemos que hacer bote Hago bote Vamos a jugar contigo Igual es el honor Qué relax, güey, está este Minecraft, güey Con unas canciones Con un beatloffy, güey ¡Uf! ¡Ah, ahí hay alguien, güey! ¡Ah, ahí hay alguien! ¿Te disparó? Sí, sí, sí Vamos a matarlo Está solo, güey Está solo, está solo No, no es cierto Está solo, no está solo A ver, espérate Déjale, estoy No, espárenlo Es Doom, güey No tiene vida Es que menos vida tiene, güey Ah, no, sí tiene, güey ¿Qué hacemos, güey? Son dos, güey Son dos Uno va full diamante Y más mejores espados que nosotros Ah, no seas nada Sí, güey Como me spammed el rico, mira De aquí Me bajé, güey, me bajé, eh Pero estaban por acá, cabrón A ver si no te matas tu tía, güey Shifteale, güey, shifteale No te valió, no me shifteaste ¿Le doy? Sí, sí, sí Ya nos vieron Ya le di dos, güey Se comió manzana el Doom Sí Está crafteando algo, güey Me está matando a su perro, güey ¿Qué pedo, güey? Trae perro, güey Está lagado, está lagado Está lagado el compadre ese Muerto el perro Me estoy comiendo una manzana de oro, eh Ese güey está bien bajo el Tomatinos O como se llame ese cabrón Está todo lagado el pobre, güey Tres horas para que lo mates todo lagado Ah, ya está full vida, cabrón ¿Qué pedo? Me va a atacar, güey No mata las fusiones, las fusiones Sí, 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 güey Va a llegar Doom por acá, güey ¿La pelea o qué? Vamos, vamos por ahí Tenía veneno, güey Me tiró veneno, güey ¿Quién me fue el Aspect? No, ese güey sacó todo el creativo, cabrón Sí Es el pinche perro Corre, güey, corre, corre Ya estoy muerto, güey No, güey, nada de eso, nada de eso, nada de eso Me medenó el cabrón Ah, chingado, tiró mi espada, güey Tienes otra manzana que me des, güey No, güey, se me acabó todo el feeling Tengo un minuto y medio para perder corazones Vamos ¿Vamos a atacar, no qué? Pinche tomatín, güey, lo dejé porque estaba todo lagado al pobre Y bien agresivo Vamos, 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 vamos El Don Gamer tiene mitad de vida Está solo No, pero ya se comió la manzana, perra No, güey, soy yo Ah No creo que nos permitían pociones de vida, güey De curación instantánea, maybe, sí Buena, güey ¿No me puedes pegar así? No Sí, con el arco, con el arco, con el arco No tengo que pegar a ti, güey Vamos con otro vato, eh ¿Cuánto healing tiene el pinche chamaco? Ya vi, güey Tiene demasiado, güey El tomatín no tiene nada de vida, güey Y un corazón, güey El Doom no tiene vida, güey Voy por él, güey, voy por él, voy por él Ay, UHC autismo Verde El Doom tiene dos corazones, güey Güey, luego no le pegué porque me temblaba la mano, güey Estoy muy nervioso, ayuda Se me acabó la flecha ¿Cuál es? ¿Van a matar a Kim? No maches, va Güey, ¿cómo recenaba tanta vida así de rápido? Ah, güey, ese güey está cabrón, güey Se me fue el Doom con dos corazones y medio, güey No, yo ya valí pito, cabrón Vente conmigo, vente conmigo No, así es tan cabrón, güey Se me fue el Doom, güey Qué nena, güey No sé cómo sacaron tanto healing, güey Doom no tiene, güey Doom no tiene, güey Sí, es cierto Tenía la Ender, güey Si tuviera la Ender ya lo hubiera matado Se me perdió el Doom Yo también, güey No la usé, güey Coordenadas, güey Coordenadas Estoy en menos 180, menos 400 Se me perdió, güey Ocupo que vengas conmigo, güey Tengo medio corazón ¿Dónde estás, güey? Cero menos los 320 Necesitamos healing, güey ¿Qué hacemos? Estoy bajando aquí en las coordenadas que te dije ¿A minar? Pues no hay de otra, güey Ya, el Doom ya está regenerando, güey Puedo agarrar manzanas aquí en el pantano, güey ¿Puedes agarrarlo? Es que está cabrón, güey ¿Cómo cocinó tanto healing? Sí El Tomatito le robó el healing a toda su familia Ya, está bien, güey Prefiero no matarlo todo lagueado A morir como hombre Tengo dos, dos vatos aquí, güey Ya estoy muerto, güey Si me sabes, güey, ¿qué pasa, güey? Diciendo que vinieras conmigo, güey Estoy dando un toque, güey ¿Cómo van? Full diamante los dos, güey Somos los peores, güey Estoy muerto, güey ¿Qué hago, Juan? Más 20 puntos de hombre Ya ves Corre, güey, corre, corre, corre Que se cancelen Tengo medio corazón, güey ¿Qué hacemos, Juan? Pues ya no se puede hacer nada, güey Si nos matamos tú y yo, güey No puedes pelear con medio corazón, güey Yo ya estoy consiguiendo healing Me alcance para una manzanilla, güey ¿Manzana de diamante? Lo mataron, güey Verga, lo hubiera matado Que ese, güey Al que no mataste, güey Pues ya ni pedo Que hacía verdad, rosa No podía hacer nada Espectéame, güey Dime si me viene ¡Cágalo y verga! ¡Aquí me va a matar una araña! ¿Qué tal, Juan? No, güey No, 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 no Medio corazón, cabrón No, güey Es que la mina que me tocó al último Ya pa' qué chingados al último, pues No te digo Es que te voy a buscar Oro, güey Con el modo espectator Neta, güey Neta, Juanito El esqueleto, güey Te va a ver a través de la pared Y estar listo Pa' cuando abras el pinche hoyo Y te dé, güey Su chingada madre Todo de mierda We are best friends